Ya que hablamos de este tema de accidentes, mire, autoridades o vecinos, vecinos, vecinos de allá de la comunidad de la aldea hacen un llamado a la autoridad estatal para que pues sean colocados en la carretera de Ciudad Romita reductores de velocidad y de esta manera contribuir a evitar accidentes en esta zona. Esto luego de que el pasado fin de semana pues se registró este accidente con un autobús en el cual dos personas mayores de 70 años perdieron la vida. Vecinos de los vecinos y también comerciantes de esta zona compartieron que la vialidad es altamente transitada y requiere de mayor atención por parte de las autoridades estatales y es que mire, a pesar de que pues atraviesa una zona poblada, los vehículos suelen ignorar las indicaciones de la velocidad máxima permitida por lo que la ciudadanía de la aldea solicita reductores de velocidad en esta zona y además en manera o calidad urgente. Con ello se podría disminuir las tragedias como las que ya conocemos y sobre todo estas que ya vivimos o se vivieron el pasado fin de semana. Uno de los proponentes de nombre Juan José mencionó, mencionó que aunque el choque de este autobús se originó por una falla mecánica, pues sí es necesario que se tomen las medidas apremiantes para reducir los riesgos de accidente. Cabe decir que la calle principal, esta que se conoce como Cándido Navarro allí en la aldea, pues alberga también el bachillerato. Sabes, por cierto, muy cerca de donde sucedió este accidente el pasado domingo, situación que pues significa un riesgo también para estos jóvenes que todos los días acuden a sus clases a este lugar y que prácticamente está a la salida de la aldea en conexión con la zona de Silao. Así es que ahí está el llamado. Ojalá y que las autoridades hagan una revisión de qué está pasando en esta zona, en esta vialidad y puedan precisamente prevenir más accidentes en este lugar.